Sean bienvenidos a una emisión más de Alerta 1 Chicos y chicas, arrancamos nuevamente una nueva semana Esperando que la misma pues le sea alentadora y con mucha música Chubi242 estará nuevamente con ustedes por espacio de una hora Como siempre con la mejor música electrónica enérgica y todos sus sonidos afines Así también decirles que sus mensajes, pedidos y sugerencias están siendo tomados muy en cuenta Ya que siempre pues son muy importantes para el programa Así que ya saben mi gente, estén siempre alerta con Alerta 1 También quiero anunciarles con mucha alegría que para la mitad del programa el día de hoy Tendremos un especial con algunas bandas que acaban de fichar con el sello discográfico Mechanica Records que viene trabajando incesantemente en rescatar trabajos y producciones De algunas agrupaciones gloriosas hoy convertidas pues en leyenda Así como también fichar a nuevos talentos los cuales con el tiempo se han convertido ya en actos conocidos y reconocidos Por ejemplo podría mencionar a los increíbles Lebanon Hanover Al dúo polaco de Electropock llamado Ales o a los berlineses 77TM O por ejemplo el proyecto italiano Laura Palmer Y por el lado pues de la vieja escuela mecánica se ha dado el trabajo de remasterizar Por ejemplo los dos LPs de los españoles Flash 0 Y pronto también se viene pues la reedición del cromosoma salvajes del Aveador Draw Y sus obreros especializados conteniendo pues muchas sorpresas para todos ustedes Que son fanáticos compulsivos de la buena música Toda esta info y mucho más novedades de lo que nos trae Mechanica Records Viene más adelante como dije a mitad del programa Pero es hora ya de empezar pues con Alerta 1 Y lo que venimos escuchando viene a cargo de Letterstrip con Getting Away With Murder En una versión inédita así que disfrútenla Todo en el avatar Juan Gabado De emergencia Todo en la región Y los copeceros Everything ¡Suscríbete al canal! 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 lo largo y ancho de toda europa y de su décima producción llamada tan somat vamos a escuchar esta canción que se llama shining star vamos a escuchar Just another video, dancing show Dress you up and jump around, let you go And everybody wants you down Your style, made by other paralyzed Now they dial, just your number to decide You're the one, you got buried alive Just tell me how it feels inside to be Come down and see who sets you free It's not your only life Don't let them carry you Your dreams will follow you tonight It's not your only style Don't let them drive you like a car You'll never be a shining star Let's sing like the other singers do Not like you It's the only way you should break in two As soon as you can let them down It's more than people should deserve today It's not your only life Don't let them carry you Your dreams will follow you tonight It's not your only style Don't let them drive you like a car You'll never be a shining star You'll never be a shining star It's not your only life Don't let them carry you Your dreams will follow you tonight It's not your only style Don't let them drive you like a car You'll never be a shining star Eso era And One con Shining Star De su décimo álbum llamado Tant Somat Dicha producción pues marca la partida De And One de Out of Line Records Y también la salida de sus dos miembros Hasta ese entonces Tal como lo fueron Chris Rees Y Gio Van Oli Por cierto, grandes amigos de Alerta 1 No se olviden de seguir mandando Sus comunicaciones De momento ya tenemos varios pedidos en cola Pero trataremos de cumplir con todos ellos Así como además Brindarte toda la información Y todo lo que está pasando En el mundo de la EVM Y la electrónica actual En un momento más No se olviden que estaremos Con lo que nos trae Mechanica Records Sello que viene apostando Por excelentes bandas Y por supuesto Las reediciones De aquellos gloriosos discos Que ya no se encuentran más Mechanica Records Pues ha pensado en todos nosotros Y nos trae Estos caramelitos Pues con forma de longplay Pero como dije En un ratito más Así que No se lo vayan a perder Esto es Alerta 1 Donde la música no para Chubi242 se queda con ustedes Un toque más Y lo que sigue Simplemente es New Beat Ladies and Gentlemen This is the return of the new beat This is the return of the new beat Soldaten Ärzte Wissenschaftler This is new beat Ingenieure und Architekten Künstler Lehrer Beamte und Angestellte Aus den Ämtern und Büros This is new beat This is new beat New beat Achtung This is new beat Achtung New beat Achtung This is new beat Achtung Music for mind and fee Music for mind and fee New beat Achtung This is new beat Achtung New beat Achtung This is new beat Achtung Music for mind and fee Music for mind and fee Achtung ¡Suscríbete! 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 For mind and feed, music For mind and feed, ladies and gentlemen This is the return of the new beat, new beat Chills of man, we pull and haul Across the world, we want it all Machine arrays, create a beat In every house, on every street This is new beat, this is new beat We feed on stress, no spirit left We came so far, no questions left Machineries, unbeatable Humanity, despicable This is new beat, this is new beat New machines, new beat New machines, heart beat New machines, new beat New machines, heart beat Alerta 1 Up onto the new beat, newick Activate And for trust doesn't go We'll57 Yes, how to explain And it's all to sin And it's all to sin And it's all to sin And it's every scant ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya para 1989 lanzarían su segunda producción llamada Conspiracy, donde además cambiarían su nombre al inglés, aunque la pronunciación pues sigue siendo la misma, esta vez Flash Zero se escribiría con la letra Z buscando la deseada internacionalización y es por eso pues que muchos de los temas en esta producción vienen siendo cantadas en inglés. Ahora la buena noticia que tengo para darles y es que viene a colación de todo lo que les acabo de decir es que Mechanica Records, aparte de haber lanzado el año pasado el fabuloso disco 1988, el cual le añadieron pues demos de la agrupación, viene repitiendo el plato, solo que esta vez están trabajando en la remasterización del segundo LP Conspiracy y que será lanzado muy pero muy pronto en edición de vinilo y de un tiraje de 250 copias en color verde transparente. Y en CD llegará en formato Digipack de un tiraje de solamente 300 copias, así que mi gente estén atentos y no se pierdan la oportunidad de obtener pues estos caramelitos ya sean en vinilo o en CD. Y hablando de bandas españolas también, debo decirles que Mechanica Records está cocinando la reedición del cromosoma salvajes del aviador. Si muchachos, así como lo escucharon, se los vuelvo a repetir, la reedición del discazo cromosoma salvajes del aviador de oro y esta nueva encarnación pues promete ser una delicia para todos ustedes fans del aviador, ya que esta nueva edición estará disponible en LP Gateful de color verde y por primera vez en CD. Y para los seguidores más enfermos también Mechanica contará con un box set que contendrá pues el disco, o sea el LP, más un CD, una camiseta, un sticker, una postal autografiada y muchas cosas más. Realmente no se puede pedir más, pero fuera de eso también le han añadido temas inéditos, versiones largas, besides, todo esto pues con un nuevo arte y totalmente remasterizado. Muy bien mi gente, sigamos con más música y pónganle atención a lo que sigue que llega pues desde Bélgica con Absolute Body Control y esta clásica llamada Did You Do It sonando ya en Alerta 1 y gracias a Mechanica Records. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Oh my God, oh my God 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 Sonando ya en Alerta 1 Oh my God 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 Oh my God